Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de nuevo hoy en esta aventura hierofante y bueno, nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de México pero porque venimos a compartirles algo muy muy especial para nosotros Conecta Siente Admira Revela lo sagrado en lo cotidiano Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada Aventura Hierofante La Aventura Hierofante La Aventura Hierofante Así es, pues miren, ya saben que nos encanta venir al Centro de la Ciudad de México, oigan, oigan el ruido, oigan la gente, vean la gente, está... Esperamos que nos escuchen bien, es un bullicio bastante notable, hay mucha gente, hay ruido, hay carros, hay vendedores... Sobre todo, exacto, sobre todo eso, estamos ahorita en una calle que es absolutamente de comercio, son trapalerías, son tiendas de ropa, es tienda de telas, es decir, la gente de los negocios se viene a comprar precisamente, a abastecer de sus cosas que venden y bueno, hay mucha gente de todo tipo, todo el día y entonces se vuelve algo muy intenso de vivir aquí en la Ciudad de México y sobre todo las queremos compartir algo muy interesante. Vamos a conocer otra catedral en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Que no es esa que es la de ahí atrás. Esa que ustedes ven aquí atrás, bueno, esa es la Catedral Metropolitana que ya visitaremos algún día en una aventura hierofante, pero hoy no vamos a esa catedral, es otra catedral y es algo muy interesante porque no en todos los países, no en todas las capitales, sino en todos los centros históricos hay dos catedrales en un solo lugar, entonces, pues vamos a ello. Sí, vamos a encontrar justamente un remanso de paz dentro de todo este buellicio. Nos vemos. Comencemos esta aventura hierofante percatándonos del ruido. Ahora, sintamos el silencio. Imaginen ahora, buscadores del fuego interno, que el ruido que acabamos de escuchar era el ruido de nuestra mente. Efectivamente, tenemos pensamientos todo el tiempo. Nuestro cerebro está diseñado precisamente para pensar. No hay manera de que el cerebro deje de hacer lo que tiene que hacer. De esta manera, estamos pensando en la renta, estamos pensando en la actividad que dejamos pendiente en el trabajo, estamos pensando si hicimos lo correcto o no con nuestra pareja, estamos pensando si la próxima quincena vamos a poder comprar el celular que tanto deseamos, estamos pensando en todo al mismo tiempo y estos pensamientos se tornan caóticos. Así es, llega el momento que pensamos tantas cosas al mismo tiempo que sentimos de alguna manera, nos sentimos violentados de nuestros propios pensamientos. Como bien decía Jaime, el cerebro, su función es hacer pensamientos, recibir la información del exterior, traducirlo en imágenes que se traducen en pensamientos y estos pensamientos en muchas ocasiones ni siquiera se convierten en palabras, se quedan en palabras internas en nuestro mundo interior. Y imaginen ustedes que quisiéramos callar al cerebro, es como si quisiéramos dejar de respirar, es como si quisiéramos en algún momento silenciar nuestro sentido del tacto. Esto no es posible, su función debe ser cumplida de alguna o de otra manera, porque el cuerpo, la máquina, se va a esforzar por cumplir su propósito. Entonces, ¿de qué se trata si no es de silenciar el cerebro? Es de enfocar los pensamientos, de dar prioridades al momento actual en el que estamos viviendo y también de registrar las propias sensaciones del cuerpo. Es decir, al mismo tiempo en el que estoy pensando en la quincena, o estoy pensando en si hice bien aquel, este u otro acto, también estoy sintiendo frío o hambre, también estoy sintiendo calor. Y toda esta información que justamente dijiste que recibimos, tanto del exterior como el estímulo del calor del sol, que está fortísimo, o del frío, pues también al mismo tiempo mi cuerpo me informa de muchas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ordenar el pensamiento. Y esto pareciera cosa imposible, porque definitivamente nuestro cerebro está registrando todo el tiempo nuestra posición en el espacio, está registrando la temperatura del cuerpo. Muchos pensamientos y procesos al mismo tiempo. Y están subyacentes, están por ahí debajo, mandándonos información y diciéndonos, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y nosotros no escuchamos esa parte. Eso que dices es bien interesante, porque nosotros podemos imaginar que el problema que realmente nos está estresando es uno, resolver mi labor del trabajo. Pero la realidad que subyace a ese problema, a esa situación que pensamos que es la más importante, puede ser otra y ni siquiera nos hemos logrado percatar que es otra. Tal vez lo que realmente me está preocupando y que mi cuerpo realmente lo está sintiendo es mi relación con mis padres. Y yo pienso tal vez que ya lo resolví, que ya fluye y todo esto. Puedo imaginar un montón de cosas, pero finalmente el cuerpo va a traducirlo. Puede ser de manera física, es decir, de tensión física, cólicos, por ejemplo, colitis nerviosa, o algunas otras condiciones más intensas, por ejemplo, como anorexia nerviosa, pensamientos obsesivos. Y bueno, entonces, ¿cómo hago para lograr encontrar la real situación que me está preocupando, más allá de lo que imagino? La clave, la clave para entender esto es entender al pensamiento como lo es simbólicamente, a través del aire. El aire tiene una función primordial en nuestra función vital. Si no respiramos, nos morimos. Pero ¿cómo respiramos? Respiramos de manera agitada, respiramos de manera intermitente, no cumpliendo el ciclo completo de la respiración. Cuando estamos enojados, cuando estamos angustiados, dejamos de respirar, contenemos este aire, y este aire nos contamina naturalmente. Así mismo funcionan los pensamientos. ¿Cómo estamos haciendo para que nuestros modelos de pensamiento, nuestro aire, estén funcionando para vitalizarnos o para aniquilarnos literalmente? El pensamiento es una función dirigida que nosotros podemos gobernar. Vamos, tiene su función reptiliana que nos avisa de las cuestiones propias de nuestro metabolismo. Tenemos la parte límbica que nos proyecta y tenemos la parte de la corteza prefrontal que nos permite elegir los pensamientos. Y es posible elegirlos, es posible darle su prioridad y es posible darle su correcta interpretación. Es decir, si tengo hambre, si tengo frío o estoy preocupado por la relación de mis padres conmigo desde hace 30 años, bueno, esto no está sucediendo en este momento más que efectivamente el hambre. y yo lo interpreto como tristeza o ansiedad o enojo. Y esta tristeza, esta ansiedad y este enojo revueltos en emociones, con pensamientos, que es lo que nos convierte en una persona con demasiado estrés. Así que, si tengo hambre, debo comer. Si tengo que tener la atención hacia la relación con mis padres, no es algo que vaya a resolver ahorita en mi trabajo. Tengo que atender lo relativo a mi trabajo, darle la prioridad al pensamiento junto con la acción y junto con la emoción correcta. De otra manera, no puede funcionar nuestro ser completo integrado. Sí, esto que dices acerca de los procesos del cerebro y cómo es que funcionamos, es muy interesante porque yo mencionaba antes que recibimos a través de los sentidos y bueno, conocemos qué es los cinco sentidos, pero hay otros sentidos que son incluso más importantes. Hay un sentido que es el interno, que es como el que decías, es el que me comunica cómo están funcionando mi sistema digestivo, incluyendo si tengo buena o mala discusión, si tengo hambre, no tengo hambre. Todo eso también está recibiendo todo el tiempo mi cerebro. Si se me durmió una pierna, es decir, todo esto que nos pasa en el cotidiano, pues lo recibe el cuerpo. Pero hay otro sentido que es muy importante también y es cómo movemos nuestro cuerpo o nuestras posiciones físicas. Por ejemplo, ustedes lo vean, veanlo y imaginan una persona encorvada y qué emoción imaginan ustedes que le corresponde a esa posición. Va caminando, desgarbado, con la cabeza mirando al piso. Bueno, pues esto se traduce como un lenguaje no verbal de tristeza, de derrota y entonces nuestro cuerpo lo va a traducir, esta posición de nuestro cuerpo la traducirá también en pensamientos y que vamos a pensar cómo nos vamos a sentir ese día, pues nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir derrotados. Así que es bidireccional. Por un lado es observar los pensamientos, sí, muy importante, pero también observar cómo nos movemos de manera física para saber qué le comunicamos a nuestro cerebro. Si nos sentimos en nuestros pensamientos, nos sentimos tristes, hay que observar cómo nos estamos moviendo físicamente para que si nos cuesta trabajo modelar la tristeza para un sentimiento más creativo, bueno, pues entonces lo hacemos por afuera. En lugar de ir caminando con la cabeza agacha, mirando al piso y encolvados, bueno, pues vamos a erguirnos y mirar con la cabeza idealmente viendo hacia el frente un poquito levantada la... El mentón. El mentón y entonces colaboramos con el físico para que el pensamiento también se corrija. Así que estos dos aspectos, tanto el esotérico como el exotérico y como el... como la... la frontera entre uno y el otro que es nuestro cuerpo, pues en esto va en un conjunto, en una triada. Hay algo también muy importante, esto que mencionas es fundamental para la existencia, sin embargo, pausarnos, permitirnos la pausa, es decir, no podemos estar en la vorágine todo el tiempo, tenemos que permitirnos, a ver, dos minutos, treinta segundos, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo. Esta pausa de treinta segundos nos permitiría vivir los eventos muy fácilmente. Tienes toda la razón, porque bueno, si no me pongo a pensar cómo me siento, pues no voy a determinar que me siento triste y por lo tanto no voy a poder observar mi cuerpo como lo estoy moviendo. Así que para que, justo como bien dices Jaime, pues para que yo logre modificar mi pensamiento y mi posición del cuerpo, pues primero tengo que observar cómo me siento, preguntármelo. Hay muchos cuentos que a mí me gustan mucho, que los cuentos en general me gustan porque nos dan enseñanza muy profunda en muchos, donde está el reino sumido en la enfermedad y con simples preguntas, las más básicas que uno se hace a sí mismo para resolver su estado de ánimo es tan simple como qué tienes, cómo te sientes, qué te pasa. Imaginen ustedes que despiertan y lo primero que se preguntan es ¿cómo te sientes, Brenda? ¿Qué te pasa, Brenda? ¿Qué te preocupa, Brenda? Bueno, pues entonces con esta claridad respondiéndonos a nosotros mismos estas preguntas vamos a entender si nos sentimos contentos, motivados, tristes, melancólicos y vamos a lograr entonces definir la emoción para que si no nos no nos gusta, bueno, más bien no nos es edificante cómo nos sentimos, bueno, pues cambiarla. y muy importante también si nos sentimos con la energía para hacer cosas nuevas, para resolver una situación que habíamos postergado, enfocarla para hacer la realidad y no irnos por otro pensamiento porque el ruido de la mente nos distrae muy fácilmente. Así es, buscadores del fuego interno, pues esto que estamos mencionando es una cosa fundamental, 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 primordial de exigencia personal en todo momento. Pausar, preguntarnos qué sientes, qué piensas, qué quieres, qué tienes, hablar con nosotros, hablar, no gritonearnos, no montarnos los pensamientos, no regañarnos, no regañarnos, platicar con nosotros, nombrar adecuadamente nuestras emociones, tener el pensamiento adecuado en línea con esas emociones, permitirnos escuchar nuestra voz interior en esta pausa que no tiene que ser meditación trascendental una hora, no, 30 segundos, qué tienes, qué sientes y platiquen los buscadores. Y bien importante lo que dices porque pensamos que cuando estamos tristes no nos lo debemos de permitir pero si nos respondemos hoy me siento triste ¿y qué plan tienes en el día? Pues voy a permitirme sentir esta tristeza pero hacerlo de maneras conscientes que no sea un mar de emoción de tristeza que nos arrastre y finalmente nos revuelva en la arena. Y también preguntarnos la causa. Claro, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Ok, sí me puedo permitir ser triste hoy pero también debo tener un propósito ¿por qué me lo voy a permitir? ¿qué beneficio voy a obtener sintiendo esto? Si tiene una causa legítima por supuesto permitírnoslo Si no enfocarlo Sí, exacto pero si no logro entender la causa y es un problema anímico solamente Como un hueco en el estómago que no se sabe me siento como angustiado por ejemplo pero no sé por qué bueno pues entonces no está correctamente definida esa emoción Así que permitirnos sentir es importante quizá para nombrar correctamente la emoción hasta que la logremos encontrar Pues efectivamente buscadores platíquenos cómo hacen ustedes para fluir en la existencia para bajar la frecuencia mental y encontrar dentro de esta vorágine emocional y de pensamientos este lugar de paz este remanso de paz para ir tranquilamente Así es buscadores y si les gustaría que compartiéramos con ustedes algunas de nuestras técnicas tal vez o cómo es que hacemos para tranquilizar nuestra mente pues díganoslo y siempre un gusto compartir con ustedes Hola buscadores del Fuego Eterno ¿Cómo están? Pues ¿Qué les ha parecido? Nosotros esperamos que hayan logrado sentir la sensación de la mente cuando está literalmente aturdida de tanto ruido mental que tenemos de tantos pensamientos preocupaciones motivaciones ideas sueños ilusiones tantos pensamientos que de repente cosas que hacer todo esto al final resulta ser como una tormenta en la mente y que se siente casi como el ruido de tanta gente aquí pero dentro de nosotros y de lo que buscábamos con esta aventura de Hierofantes literalmente percibir cómo el silencio de la mente nos ayuda a entrar a procesos de conciencia de nuestra propia existencia y que esto es precisamente lo sagrado esta es una metáfora de la vida la metáfora del ruido y entrar al templo sagrado bueno pues ya como lo conversamos es nuestro templo sagrado nuestro mundo interior así es poder estar al margen de la vorágine en el eje de la rueda la rueda está girando bueno pues aquí ya vemos que la rueda sigue girando el planeta sigue dando vueltas nosotros tenemos que seguir viviendo pero siempre es posible encontrar este eje este centro este lugar sagrado silencioso donde podemos escuchar como ya dijimos la voz del maestro interior ha sido una una experiencia muy muy bonita esta aventura de buscadores del fuego interno así es buscadores pues compártanos que cómo perciben este río de la mente y cómo logran silenciarlo aunque sea por algunos pues no digamos minutos no digamos horas sino por algunos instantes cómo es que logran silenciarlo o si les gustaría hacerlo tal vez como compartir con ustedes estas dos técnicas si las necesitan si quieren que se las compartamos pues nosotros siempre encantados y pues definitivamente sigamos en la búsqueda del fuego interno hasta la próxima de la búsqueda de la búsqueda